Hasta el Senado, donde se encuentra Francisco Montaño, los reportes de último momento comentan que Barbosa renuncia al PRD Nacional. Te escuchamos con tu reporte. Francisco Montaño, ¿cómo estás? Buenas tardes. El senador del bloque parlamentario de izquierda, Miguel Barbosa Huerta, anunció que renunciará a las idas del Partido de la Revolución Democrática, donde militó por 23 años, ahora para brindar su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, rumbo a las elecciones presidenciales del 2018. En entrevista, Miguel Barbosa señaló que bajo la lógica de apoyar al político tabasqueño, no puede estar ajeno a lo que ocurre en la elección del Estado de México, por lo que decidió acompañar a la candidata de Morena, Delfina Gómez, a su arranque de campaña. Recordó que como militante del PRD, no puede acudir a ningún acto de campaña de un candidato distinto al Partido del Sol Azteca, pero que próximo lunes presentará su renuncia a este instituto político. Barbosa Huerta aseguró que le habría gustado esperar la resolución del recurso que interpuso ante el Tribunal Electoral, por su remoción como coordinador del PRD en la Cámara Alta. Sin embargo, dijo que los tiempos políticos se interpusieron a los jurídicos. El senador insistió en que la gente ya no ve al PRD como un verdadero partido de oposición, ya que no se ve como una alternativa de nación posible. Este es mi reporte, Rubén. Muchas gracias por tu reporte, Francisco Montaño, con esta renuncia de Barbosa allá al PRD en el Senado de la República. Continuamos, por supuesto, ahora con la información.